¿Por qué no tengo dinero? Todo el mundo me desecha, pero no saben que llevo en mi alma la riqueza, llevo un mundo de ilusiones que vale más que el dinero, yo, porque gozo mis placeres cuando quiero a mi manera. Muchos, muchos que son ricos no se ven en una mesa, no se toman la cerveza, porque algo se lo impide. Viven la vida y no saben el misterio que nos tienen, no gozan de los placeres por su avaricia al dinero. Mientras más tienen más quieren, esa es su esclavitud, y así pasa la vida y se va su juventud. Yo que no tengo dinero, se me sobran los placeres, con mis besos pago todo, y me olvido del dinero. Muchos, muchos que son ricos no se ven en una mesa, no se toman la cerveza, porque algo se lo impide. Viven la vida y no saben el misterio que nos tienen, no gozan de los placeres por su avaricia al dinero. Por su avaricia al dinero.